Una nueva encuesta sugiere que el 31% de las personas en Reino Unido cree que los pasaportes de vacunas reducirán las libertades civiles. Ese número es superior al 25% cuando a las personas se les hizo la misma pregunta el mes pasado. El 40% de las personas dice que cree que los pasaportes de vacunación conducirán a la discriminación de las personas y el 49% del público cree que los pasaportes se venderán en el mercado negro. El estudio ha sido realizado en forma conjunta por la Universidad de Bristol, el King's College de Londres y la Unidad de Investigación de Protección de Salud del NIHR en preparación y respuesta ante emergencias. También se encontró en el resultado de la consulta que el 7% del público piensa que no vale la pena recibir la segunda vacuna contra el coronavirus, ya que no aumenta mucho la protección según ellos. Casi una de cada cinco personas, el 19%, no cree que sea seguro recibir la vacuna COVID si está tratando de tener un bebé. El 40% del público piensa que es menos probable que los jóvenes se vacunen cuando sea su turno. Y una de cada 20 personas, es decir, el 5%, cree que las vacunas COVID contienen productos de cerdo, lo que aumenta a casi uno de cada cinco, que es el 19%, entre los musulmanes encuestados. Gracias. 9. Gracias por ver el video.